Acá hermoso, un sol divino acá en El Manzano, en Tunuyán. Allá está el Cristo, así que nos quedamos con esa imagen que tiene que ver con lo religioso de este día tan importante. Acá se conjuga lo religioso como muy importante y la gente también que aprovecha el turismo. Hay lugares de la provincia que son maravillosos y por ahí no los conocemos. ¿Ustedes se están quedando acá en El Manzano? No, nos estamos quedando en Tunuyán. Fuimos a un hotel y la noche del hotel nos salió 45 mil pesos. La idea es hacer la ruta 40 e irnos hasta el sosneado porque es tan nueva la ruta y nos han dicho que el paisaje es maravilloso. Vinimos a pasar dos días, jueves y viernes santo. ¿Y acá dónde se quedan? ¿Camping, cabañas? No, estamos en la ciudad de Tunuyán, en un hotel. ¿Los precios, por ejemplo, cuánto están para alojar? En el hotel están accesibles, o sea, hemos encontrado buen precio. O menos, como para tener... Estamos en una habitación que sería un departamento y alrededor de 27 mil pesos por día. ¿Se vienen por el día? ¿Se vienen por varios días? Nosotros estamos por el día y ellos ya están hace unos días acá. Yo soy colombiana, ellos son mi amigo de Argentina, mendocinos. ¿Y vos viniste a pasar estos días por acá? Sí, encantado. ¿Qué te parece? Sí, qué hermoso lugar. Muy contentos porque está la ocupación prácticamente plena al 100%. Muchísima gente que ha venido en Mendoza a visitarnos, a disfrutar de todo lo que son las actividades y de las propuestas turísticas que tiene nuestro departamento. Vincularnos para poder prestar más y mejores servicios, potenciar los que tenemos y los que van bien y también innovarnos, ser creativos. Y bueno, también creo que tiene que ver con el tipo de oferta que se genera, las escalas de las ofertas. Creo que en esta situación de crisis también la gente va a buscar minuciosamente precios y alternativas. Y ahí es donde tenemos que nosotros buscar estrategias junto con el privado para ser un destino atractivo. Gracias por ver el video.